Seguimos conociendo a los distintos docentes que se desempeñan en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes, concretamente exalumnos que hoy son docentes de la carrera de Psicología Social. Bueno, yo comencé, mi primer vínculo con esta institución fue como estudiante, hice la carrera de Operadora en Psicología Social, me recibí en el año 2009 y bueno, desde hace un par de años me convocaron para participar también desde el espacio de formación acompañando a los estudiantes de primer año en la materia de introducción a la problemática de la comunicación en donde tratamos de pensar, bueno, la comunicación en un aspecto muy amplio, no solo desde lo tradicional o desde los medios de comunicación, sino vinculado a la Psicología Social. Además tenés vinculación con los medios, haces periodismo, trabajo de comunicadora social. Sí, así es, soy periodista y trabajo en radio, entonces la idea es poder ver cómo se construye el sentido socialmente de muchas cosas, pero también cómo la comunicación es central a la hora de pensar la dinámica de los grupos, cómo nos vinculamos con las otras personas y también hoy cómo las nuevas tecnologías cambiaron esas maneras tradicionales de vincularnos. ¿Y vos cómo te vinculás con tus alumnos o ellos con vos? Bueno, empezamos trabajando con dinámicas que tienen que ver con lo lúdico, que ponen el cuerpo, que están más vinculadas a la educación popular, porque justamente partimos de saber o de aprender que la comunicación no es solo lo que decimos con palabras, sino también todo lo que el cuerpo dice y lo que decimos con los gestos. Entonces vamos trabajando de la práctica a la teoría, vamos poniendo el cuerpo en algunos juegos y ahí pensamos qué nos dicen las teorías de comunicación en relación a eso. Seguramente un desafío muy versátil para vos, ya que tus alumnos o son egresados del secundario o son gente un poquito mayor que tienen otra carrera y buscan algo diferente. Claro, esa es una de las características y de los desafíos de llevar adelante estos trayectos de aprendizaje porque todos venimos con algo previo, sea el secundario o sea otra formación superior y además también todos tenemos una concepción de la comunicación particular porque ya lo decimos en la materia, es imposible no comunicarnos, entonces todos tenemos algo para decir respecto a eso. Después está poder ponerlo en la teoría y ver cómo funciona eso desde ese lugar. Cuando terminen tu materia, ¿están listos para qué? Bueno, están listos para poder observar cómo son las lógicas en los grupos, ¿no? Los psicólogos sociales trabajamos con eso, nuestro campo es el grupo, son las familias, entonces poder pensar cómo eso que parece algo dado en realidad tiene que ver con formas que aprendimos de vincularnos y de comunicarnos entendiendo que toda comunicación implica una conducta también, ¿no? Entonces así como es imposible no comunicarnos, no hay algo que no sea una conducta también, así que aprendemos a poder observar y algo que dábamos por hecho, bueno, ponerlo en pregunta por lo menos.